Muy bien, damas y caballeros, continuamos con este video musical de Los Doneños. Ahí escuchamos una canción ranchera que se llama Enseñate a Perder. Es un tema de Don Ramiro Cavazos. Y ahora continuamos con esto que dice una palomita canción ranchera de Don Felipe Valdés Leal. Veamos. Enseñate a Perder Enseñate a Perder ¿Qué tal amigos y amigas? Pues bueno, reciban un cordial saludo de su amigo Javier de la Torre. El día de hoy pues bueno, se llegó la fecha mi gente, 10 de febrero del 2023. Y aquí vamos a ver en esta ruta que está el día de hoy algo complicada. Hoy nos tocó un día pues con lluvia, un día fresco. Estamos a 10 grados centígrados y pues bueno, está anunciado más frío para el día de hoy. Vamos a visitar a la Virgen de Lourdes en San Nicolás de los Montes acá por Tamazopo. Ya casi llegamos al Tepozán. Pues aquí vamos con mucho cuidado, hombre echándole ganas en este camino que el día de hoy, oigan, si está muy movido. Y bueno, vamos a agradecerle principalmente a nuestro Padre Dios por habernos permitido llegar a esta fecha tan importante. También a nuestra Santísima Virgen de Lourdes que bueno, el día de hoy está de manteles largos. Y aquí vamos, hombre, escuchando la música de los doneños. Doneños, por supuesto, música de antaño, música que le gusta a la gente de la sierra. Amigos, pues agradecidos con nuestros patrocinadores oficiales. Con Juan Pablo Tobar, con mi compa Martín Mayo Torriartes que ya nos han patrocinado pues en diferentes ocasiones para andar por acá por las gavias. Acá por la sierra también. El saludo enorme para él y toda su familia. También para nuestra amiga Teresa Carrillo. Y por supuesto para mi compa Marcelo Suárez que también por ahí nos están apoyando para pues venir el día de hoy y llevarles a ustedes estas magníficas imágenes de la sierra. El día de hoy nos tocó neblina. Así es que me decían, hace ratito que pasé ahí con los compas de las gavias. Me decían que el día de hoy estaba diferente y les dije, así me gusta. Y mis compas lo saben, así me gusta que cambie el clima para que no se vea repetida la cosa, hombre. Nos tocaron los dos primeros años, un clima espectacular, un solazo a todo dar. El año pasado que estuvimos por acá, nos tocó un clima pues lluvioso pero hasta en la noche. Y nos tocó en el día pues un día soleadito, una mañana también muy soleada. Este año desde el principio nos ha tocado un clima lluvioso. Por acá está la neblina como ustedes lo pueden ver. Y por supuesto esto es lo que va a marcar la diferencia en este video. Nos va a tocar un ratito más ya entrarle a lodito. Hay que enlodarnos aquí para llegar a ver a la Virgen de Lourdes. Hay que ver algunos sacrificios pero con toda la actitud, con toda la buena vibra. Por supuesto enviándole muchos saludos a toda la gente que ha estado apoyando para que, pues bueno, se haga esta fiesta año con año. Y pues seguimos viendo más mejoras por allá en la iglesia. Ahorita les vamos a hacer llegar por ahí el nombre de las personas que nos han estado apoyando para las diferentes actividades que se han desarrollado. A mí me disculpan si se ve un poquito movido el video. Vamos aquí en lo mero bueno de la Sierra Higa. Ahora sí que nos tocó ir aquí en lo mero bueno, en los puros brincos. Gracias a todos los muchachos que vinieron a echarle tierrita, a ponerle piedritas aquí al camino. Gracias a ellos, pues bueno, va a haber la manera de acercarnos un poquito más. Y por supuesto llevarles a ustedes estas imágenes. Amigos, pues miren nomás el camino, la neblina. Fíjense cómo se ve. Chulada de espectáculo, pues bueno, unos árboles gigantescos. Como ustedes ya lo han visto en los videos pasados, unos árboles que superan los 80 metros de altura. Y pues bueno, enhorabuena para la gente que vive por acá, por estos rumbos. Tienen un espectacular, espectacular clima. Un espectacular terreno que de verdad da envidia. Amigos, acompáñenos. Esto es Raul para la Banda. Lisa Sarince. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríушка! ¡Suscríbete! 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 tan buen correo con quien te lo pueda mandar. Por alguien que ni conozco suje tus penas. No tuve que preguntarle qué duele ti. Yo tuve sin tu presencia muchos problemas. Pero los tuyos son peores lejos de mí. No sé quién te hago los ceritos que te olvidarás. Ni que dejaré la vida que te ofrecí. Mis amigos pues les vamos a agradecer infinitamente a las personas que mandaron para arreglar el piso. Para el compa Víctor Mayo, el compa Francisco Mayo, Martín Mayo. También para el compa Roberto García, Lorenzo Guevara, el compa Marcelino Guerrero y Francisco Javier Moreno. Ahí está de los amigos que mandaron para poner un piso allá en la Capilla de la Virgen de Lourdes. También vamos a mandarle saludos por aquí a la gente que estuvo apoyando para realizar un corredor. Hay un corredor en la parte de afuera. Hoy lo vamos a estrenar, hoy lo vamos a ver. El compa Martín Mayo, Rodolfo Moreno, que mandó por ahí 100 dólares. También por acá Julián Rodríguez, que mandó también 100 dólares. Leonel García mandó 50 dólares. Jorge García, otro 50 pesos americano. Víctor Mayo también mandó por ahí 150 billetes verdes. Leticia Tobar, 150 dólares. Y por aquí también estuvieron apoyando para que se arreglara el camino. Pues bueno, mandando ahí para la botana y los muchachos que estuvieron participando en la compostura del camino. También le vamos a saludar aquí al compa Mario Sánchez Junior, que mandó para los cohetes y para la acera. Y también un saludo muy especial para Ángela Rodríguez, que por ahí estuvo apoyando para los juegos pirotécnicos. Oigan, va a haber juegos pirotécnicos esta noche acá en la sierra. Saludos para el gordo del carrizal, que mandó también para comprar unas sodas. Y en especial, el saludo para la familia Ocampo Mayo, que pues bueno, siempre han estado por aquí aportando su granito de arena. Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y sacrificio, realizando actividades para mejorar la capilla. Por supuesto, para el mayordomo Don Domingo Mayo, el saludo enorme. Mi gente, pues vamos a abrir el falsete. Ahí le voy a tocar a mi compañero Enrique bajarse a abrir el falsete. Para que se acuerde, mi gente, que anda por allá en la Unión Americana cuando andaban por acá en el rancho abriendo los falsetes. No puedo volver contigo, tú bien lo sabes. Mi orgullo no me permite mirar para atrás. Mi orgullo no me permite mirar para atrás. Mi orgullo no me permite mirar para atrás. Y esto se llama Dinero Manchado. con los doleños y llorando, rendido pidiéndote amor Son mil veces que estando vencido no creé levantarme pa' caer nueva muerte de cuenta para otro dolor Ya temblado no tengo más fuerza pa' seguir luchando He vivido y sufrido bastante no puedo seguir Mi orgullo ha caído tan bajo por acariciarte Ya no quiero seguirte sufriendo prefiero venir Dime a cuánta distancia tan solo quieres alcanzarte Y por cuánto dinero manchado perdido tu amor De lo rico derecho y de verdad jamás me arrepiento Y el castigo que te has perdido te lo dejo a Dios Y el castigo que te has perdido Y el castigo que te has perdido a seguir luchando He vivido y sufrido bastante Lo puedo seguir Si mi orgullo ha caído tan bajo por acariciarte Ya no quiero seguirme sintiendo, prefiero morir Y de a cuanta distancia tan solo querer alcanzarte Y por cuanto dinero manchado perdí yo tu amor Que lo digo derecho y de verdad jamás me arrepiento Y el castigo que te ha ofrecido, lleno de tu alegría ¡Gracias! 120 cartas que manden tres años y de todas ellas le contestaste Porque a las cuarenta que yo te mandaba una mesquilla que no me pagaste ¡Gracias! 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 Pues ya llegamos al lugar tradicional hombre donde hacemos la parada todos los años aquí en la casa de Don Ángel Mayo Por acá vienen los amigos que se vinieron en las motos pues bueno un día lluvioso mi compa de Lagunillas que no se podía quedar viejón como lo hizo para llegar hasta aquí oiga al puro tirón a puros brincos ahora si se pusieron resbalos a las piedras oiga no pues que bueno que andan por acá acompañándonos como todos los años antes la tradición era venir a patín con los compas de Lagunillas ahora ya más acá modernizados ya en las motos ya van adelante a pie bueno no pues que a todo dar el año pasado fue el primer año que pudieron venir por acá los amigos de las motos por acá anda el Misa que no saca nada Misa órale ya está mi compa Misa órale bueno miren nomás a los amigos de las Gavias también que nos andan acompañando chavalones ánimo ánimo y bueno la gente de a caballo que también anda de este ladito pues bueno bien puestos eh que óvole donde andan los moreno ya pasó el bandido ya pasó el bandido ah bueno va adelante punteando el amigo el bandido ya está viejón y bueno acá de este ladito también nos vienen acompañando los amigos de Puerto Blanco que se vienen arrimando ya llegando al lugar tradicional de descanso la familia Turroviartes por allá de que ladito bien preparado con los cuetes mi compa bueno a ver a ver si no nos llegan húmedos para allá oiga ah van bien protegidos ya está viejón no pues que todo dar oiga que pues a pesar de que el clima ahora no nos favorece por acá andan acompañándonos a bien tele saludos a su gente mi compa un saludo para toda la familia que se encuentra por allá en Norte Carolina cualquier par de amigos y todos aquí alrededor de los que nos acompañan y aquí andamos andele viejón y bueno por supuesto la gente de las gabias que como todos los años por acá acompañándonos como andamos mi compa que óvole bueno pues bienvenidos hoy 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 nomás a poco si trae ay barbarote ya la trae preparado mi compa pues bueno vamos a hacerle los honores no pues a como haya quedado ahorita con el frío apenas cae este estas bebidas no quedó en su mero punto oiga ya está mi compa pues vamos a pasarle vamos a ver acá a don ángel a ver como anda don ángel bueno por acá hay puro amigo ya conocido de los que siempre nos acompañan en todas las fiestas por acá la familia los rubiartes este viejón no lo conozco oiga jajajaja don balta como andamos oiga pues se llegó el día tenía que llegarse tenía que llegarse el día don balta seguro que sí que bueno eso es lo bueno que Dios nos dé licencia de siempre estar bien y andar por aquí ándele año con año acompañando a la virgen pues oiga suelta ese chamaco que trae lo anda arrullando jajajaja 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 ándele ahorita jalamos ahorita vamos a jalar miren ahí está júbule no ahí lo trae y bueno por acá don ángel un gustazo estar otra vez aquí en su casa oiga como todos los años aquí visitándolos y pues bueno este hoy el clima está frescón y está tequilero oiga tequilero eh y ya ve el año pasado como venía hasta usted con la cuatrimoto no hombre ahora que lo graben jajajaja jajajaja si ya voy para la banda ey exactamente hoy nos tocó un clima fresco el año pasado hasta Chévez había aquí no ahora no ahora no están escasas esas porque todo el mundo no nos sirven no no hoy 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 nos sirven ahora nos lo vamos a llevar a pura tequila exactamente si pues don ángel gracias por recibir año con año a la gente aquí en su casa hombre si porque aquí es la pasada obligatoria si aquí si si es una tradición de mi padre que bueno oiga son las herencias si que bueno oiga si claro que si pues de una vez aproveche y mándale saludos a toda la gente que lo está mirando oiga a mis hijos a 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 ándale claro que si pues ahí está el amigo ángel que siempre está por acá bien puesto y pues por acá vemos también ya gente conocida que se dejó venir para acompañarnos mi compa de dónde viene desde monterrey se dejó venir mi compa qué bueno mi compa con quién viene con quién más bien oiga pues si se trajo harta flota entonces qué bueno ay despacito nos vamos a ir es uno de sus hijos y va llegando otro de mis hijos mauricio mayo pues qué bueno ya que hoy le tocó andar acá en el rancho no había coincidido no había coincidido en la fiesta ya pues bueno hoy hay que aprovechar todo lo que venga mi compa ya está ándele esa voz me agrada y por acá más más de los mayos hombre a ver mándale saludos a toda la gente que no se le quede nadie ándele claro que sí en el rancho de naciste tío claro que sí mi compa pues bueno ahí está la familia mayo presente ánimo viejo bueno pues así están las cosas hombre aquí el rancho no cambia nada sigue siendo el mismo que dejamos el año pasado y pues bueno lo único que pues cada vez vemos un mayor recibimiento aquí en la casa de don ángel y cada vez se va haciendo pues más la costumbre hoy nos faltaron muchos amigos de a caballo por ahí con algún inconveniente y con mi compa el solitario a quien le mandamos un saludo enorme por ahí tuvo un problemita familiar y esperamos que todo salga bien mi compa solitario le saludamos se le extraña viejón mire de lo que se perdió mi compa por acá pues bueno ya sabe que aquí don ángel siempre nos recibe con su esposa su familia todos somos bien recibidos aquí en la casa de los mayo hola 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 señora linda pues ya estamos aquí oiga como todos los años haciendo montón no como cree que nos iba a espantar aquí estamos ya más que puestos con ustedes oiga ahora tocó barbacoa qué bueno oiga cuántas vacas aventaron una nomás con ese suficiente oiga con ese suficiente hasta hasta va a sobrar para mañana si no si no si no le entramos si no le entramos muy duro hoy si sobra para mañana pues qué bueno oiga que pues como todos los años está recibiendo por acá a toda la gente que pasa a caballo a pie en carro pues bueno ahora está en moto qué bonito oiga que lo reciba como todos los años muchas gracias aquí le doy hasta listita de los apoyaron económicamente ándele no pues les vamos a agradecer mucho les vamos a agradecer mucho a todas las familias especialmente saludos ándele tereza garcía a francisco javier guevara y ángel garcía bueno de la gente que estuvo por aquí apoyando sí sí viene tereza garcía que mandó un arreglo para los baños oiga sí sí es muy necesario el año pasado estrenamos los baños el año pasado para terminar de arreglarlo para terminar de ayudar a la gente sí 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 no hombre y qué cree que con todas esas para la gente pues ahora nos va a faltar jose ángel oiga de los que siempre andan aquí en la fiesta la cabalgata hoy le tocó andar trabajando en qué parte de eeuu anda oiga en florida hasta allá se van los saludos oiga pues ya mero la cargan a usted bien grandotas que están las muchachas qué bueno oiga ándele qué bonito que esté venido gente de san luis pues vemos caras nuevas también caras ya conocidas que donde quiera nos los encontramos pues un gusto enorme que la virgen este siga carriendo más gente todos los años ándele y ahora sí se vinieron yo creo que ya de tanto ver los vídeos dijeron ahora sí vamos a venir saludos a los de méxico los del tepeji del río ahí hay grandes amigos en tepeji del río sí sí este pues saludos a todos verdad y pues como les digo la virgenita se está encargando de atraerlos para acá porque les digo pues donde aquí del del rancho de la sierra de aquí del municipio de Tamasota ándele oiga pues veo que hay atrasito también ya está estrenando una hornilla esa no estaba esa no estaba es que por el clima también y para asegurar más bien la calentada de tortillas ándele esa la está estrenando para la fiesta de la virgen se ve que está nuevecita pues bueno claro que sí pues bueno a nombre de todos los que pasamos aquí por el tepozán le damos las gracias a usted a toda su familia la gente que la apoyó para organizar esta comida le vamos a entrar con todas las ganas oiga le vamos a entrar con todas las ganas para llegar pues ya con más energías allá a visitar a la vida pues bueno aquí ya está llegando la gente mi raza miren y para que vean que no es mentira ahí está la barbacha ahí está la barbacha mi gente no le hemos hecho nada porque no le hemos entrado ahorita que le entremos nosotros y los turrubiartes a ver que tanto sobra a ver que tanto les queda a los que pasen hombre porque la traemos atrasada jajaja jajaja bueno ay barbarote esa es la mera especialidad yo los he echado yo también los he echado los chicharrones pero sabe cómo en un taco y con harta salsa jajaja jajaja no hombre no jajaja jajaja en el rancho que bueno oiga pues que se la pasen a todo dar aquí en el tepozán en un ratito más nos vamos a visitar a la virgen cuestión de media hora y nos vamos para para san nicolás de los montes ya nos queda menos de camino y esperemos que la fiesta siga igual de alegre empezamos muy contentos y así vamos a seguir ya se hambre oiga pues ya es hora ya es hora de la comida mi compa ánimo oigan y miren nomás para que vean que somos de rancho no crean que nomás pura carne acá está lo mero bueno los frijolitos frijolitos recién cocidos ¿eh? sí que obole estos no tienen nada el complemento por si alguien gusta no tienen nada de químicos cocinados con pura leña aquí no hay de mezquite mi gente aquí la leña es de puro encino prieto esa es la que mejor jala y por acá miren están estrenando hornilla acá es donde están calentando las tortillitas pues bueno así se vive la fiesta de la virgen de Lourdes en su edición dos mil veintitrés a mi compa le voy a robar el sombrero oiga ese está especial para que no le entre ni una gota de agua a mi compa que obole mi compa y rumbo a la capilla a la iglesia ándele que bonito mi compa claro que sí pues bueno a ver cómo nos va ahí en la bajadita ándele ya dijo aquí van a dejar la troca aquí se queda de aquí para allá a patín ya está mi compa ya está mi compa mis amigos pues aquí vamos ya a punto de arribar a la capilla de la virgen de Lourdes pues bueno un año bastante con bastante lluvia bastante fresco miren nomás cómo han dejado el camino por aquí los caballos la gente que ha pasado allá van adelante unos amigos que pues bueno también vienen a a visitar a nuestra patrona y miren nomás cómo vamos bien llenos de lodo bien llenos de lodo ahora sí pero con mucho gusto porque ya casi llegamos nos ha tocado un camino muy duro muy difícil pero bien dicen que todo esfuerzo tiene su recompensa y nuestra recompensa va a ser estar allá abajito conviviendo con toda la gente que se dé cita esta tarde de fiesta ya casi llegamos estamos en el último tirón en el último tramo para llegar oigan y está frío está frío vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Allá está Lagunillas, ya presente, bueno amigos por fin llegamos Ya se empieza a escuchar el ruido de la gente Que viajó pues varios kilómetros para estar aquí en esta edición 2023 Yo vuelo mis amigos ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a llegar, rega. Ya estamos aquí. ¿Cómo estamos? Eso. Bueno, mis amigos, por fin llegamos. Parecía que nunca llegábamos. Entre tropiezo y tropiezo, pero ya estamos aquí. Y a pesar del clima, se está llenando. ¡Qué ojo! ¡Hola, hola! ¡Gracias! 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 Amigos nuestros, pues estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la sierra de Tamasopo. Acá por San Nicolás de los Montes, fiesta en honor a nuestra Santísima Virgen de Lourdes. La acaban de ver ustedes totalmente en vivo al interior. Pues se encuentra gente haciendo oración. Y pues bueno, aquí al exterior, infinidad de gente que se ha reunido. Para la gente que no conoce y nunca ha venido, les comento que estamos totalmente rodeados de pura sierra, mi gente. Pues bueno, aquí no vive nadie. La única que habita es nuestra Santísima Virgen de Lourdes. Que bueno, este año también tiene fiesta y fiesta en grande. Por supuesto, agradeciendo infinitamente, primero a nuestro Padre Dios, por habernos permitido llegar hasta acá este día con un montón de frío y bastante, bastante agüita, pues bueno, también a nuestros patrocinadores oficiales que, pues bueno, año con año nos traen por acá a estas tierras. Este año le agradecemos infinitamente por allá a nuestro compa Juan Pablo Tobar, a Martín Mayo Turbiartes, a nuestra amiga Teresa Carrillo y por supuesto a mi compa Marcelo Suárez. Pues bueno, es la fiesta en honor a nuestra Santísima Virgen de Lourdes y estamos transmitiendo en vivo desde la sierra. Pues bueno, amigos nuestros, por acá, pues la gente que ya nos está acompañando por acá andan, mi compa Carrillo, echándole ganas. ¿Cómo andamos, Carrillo? ¿Qué dices? Mi amigo, pues ya andamos acá con ustedes, oiga. Bien, ¿qué viene? ¿Cómo nos vuelven al camino? Oiga, pues por poco y no llegábamos, veníamos ahí rodando entre el lodo, pero ya estamos aquí, oiga. Gracias a Dios que llegaron bien, con bien aquí a visitar a la Virgencita. André. Hoy en su día. Claro que sí. Avientele saludos a la raza que lo está mirando, oiga. Estamos en vivo. Yo aquí le voy a mandar saludos a la gente de San Nicolás, a la gente de Las Gavias, a la gente de Las Gunillas, a la gente de Potrerito, la de El Venadito, de Papagayos. Hasta allá. De otros ranchos, aquí alrededor. Claro que sí, mi compa. Y todo también para la gente del otro lado. André, para todos los americanos que año con año hacen posible esta maravillosa fiesta. Exactamente, para todos los que hayan, hay que posible esta fiesta y que han comprado para que sea una fiesta muy bonita. Claro que sí. Y pues bueno, mi gente, miren nomás, así es la costumbre, hacer la alumbrada para irse calentando, agarrando calor al cuerpo porque todos venimos todos mojados. Y bueno, pues para aguantar la noche. Saludos para la gente que nos está mirando en vivo. Por allá, mi compa Ociel Vázquez, Raúl Reyes, también María Hernández, Saúl Ruiz, la gente de Las Gunillas. Nos hace falta por allá gente de Las Gunillas, siempre viene un montón de gente de Las Gunillas. Marta Sánchez, que nos dice que se ve muy bonita la iglesia. Mi amiga Esperanza Caballero, que también ya está conectada. Pues bueno, la gente que nos está mirando, compartan para que esta transmisión llegue a más personas. Miren nomás, por acá tenemos a la gente que siempre viene, hombre, por allá están los compa Mayu, que también están bien presentes, acompañándonos año con año. Pues es la tradición venir a quedarse acá desde un día antes y aguantar toda la noche y regresarnos. Cuatro días tienen ya aquí. Qué bueno, oiga, cuatro días ya acompañando a la Virgen. y pues bueno, esa es la tradición que pues, ¿por cuántos años ya llevan, oiga, viniendo? No, pues yo ya tengo bastantes años, aparte de que, usted tiene una que está conmigo, ya tiene, pues, 20 años. 20 años. 30 años. 30 años. 30 años, qué bueno. Y usted pues aquí nació, oiga, aquí se crió y pues aquí ha andado. Pues qué bueno, oiga, esperamos que, como los años anteriores, pues siga siendo un año especial para todos ustedes. A ver, la raza del carrizalito que andan acá a este lado. A ver, compa, al morro del carrizalito, la gente del carrizalito que también se dejan venir. Y por acá, a ver, ¿quién nos acompaña, compa, sabientenle saludos a la raza? A ver, este es el especialista en la materia. ¿Tiene labia para hablar? No, hombre, aquí me cae quemar, ya la estamos chillando. Híjole, sí, este humo ya nos está haciendo correr. Mira nomás, pues bueno, la gente que, pues ya tienen las casitas aquí, ya han hecho casitas aquí para venir a quedarse. Yo nomás quiero que vean lo que hay acá en la sierra. Que con mucho sacrificio, oigan, miren por acá, las hornillitas a todo dar. Ahí está ya el cafecito, ¿qué hay cafecito? ¿Qué tienen ahí? Canela. Ah, sí, ya olió rico, ya olió rico, hombre, aquí me voy a venir de rato. Bueno, pero nunca viene a comer así. No, ¿cómo de que no? Mire, ya vi que tienen acá el higadito, ahí está. Pues bueno, de ratito vamos a venir a la canela, oigan, va a ver que sí. Nos dan de comer y de beber aquí, toda la gente que viene trae algo para compartir. Esa es la tradición, la gente que viene aquí a la sierra, esa es la costumbre. Saludos para mi compa Abel Martínez, el frío está bastante bueno. Ándele por allá mi compa Abel, la gente de Álvaro Obregón, cuadra el general presente, también a transmisión. Amigos, ¿de dónde nos acompañan, oigan? Aquí nomás de Ciénaga de Flores. Ciénaga de Flores, ¿para dónde queda eso? A ver, ilústreme. Ciénaga de Flores, Nuevo León. Nuevo León, ándele. Ciénaga del Machacá con huevo. Hijo de la fregada, viajaron hartos kilómetros para estar aquí. ¿Cuánto tiempo ya sin venir, oiga? Porque no los había visto en fiestas pasadas. 35 años. 35 años sin venir. Ahora sí le tocó. ¿Y se vino caminando o se vino a Cuaco? Un ratillo caminando nomás. Ándele. ¿De dónde caminó, de aquí, del Tepozán? Del Tepozán para acá. Ah, pues le tocó buena caminada y lo bueno va a ser la subida, oiga. Eso va a ser lo bueno. A ver cómo me suben. A ver cómo me suben, dice. Ándele, ya hasta a mí me tocó, hasta a mí me tocó. Ya me trajeron, bueno a ver cómo me suben. Oiga, ¿quién se quedó allá que les mande un saludo? Pues, ¿quién se quedó allá? Pues a mi familia nomás, a mi mamá. Le mandamos un saludo a toda su familia. Un día a ver si vienen para acá. Y no más, que vean lo que se perdieron. Que vean lo que se perdieron. Estamos arrancando con la fiesta, oiga. muy bonita fiesta que se pone aquí en la sierra. Pues bueno, bienvenidos, que se la pasen bien bonito. Un saludo para mis hermanos, Martín Mayo, Líctor Mayo, Francisco Mayo, y para mis puñadas. Ándele. Y también un saludo para mis hijas, Graciela de León, y María del Rosario. Ellas se encuentran, también están en Estados Unidos. Todos los que se encuentran allá, que se acuerdan de acá. Ándele. Pues un saludo. Claro que sí. Y pues todas las personas que no han venido, que vengan, que es muy bonito, es una tradición, y es un camino muy difícil al llegar aquí, ¿verdad? Yo hasta me caí, pero aquí estoy. Ya tenía muchos años. Sí. Aquí hasta perdimos zapatos. Ándele. Se remagra, se nos trajeron los zapatos, pero aquí estamos. Con mucho sacrificio, pero aquí están. Nicolás Ibarra, Tú Rubiartes, Neral de Ibarra, y Juan Antonio Rodríguez. Los quiero mucho. Ándele. Claro que sí. ¿De quién? ¿De quién oiga? Luz Irene, tú Rubiartes. Irene. ¿Y por acá? San Nicolás de los Montes, de Alba Mayo. Ah, mire, por acá le está saludando Magda Juárez, dice saludos para mi prima, Alba, y la tía Irene. Ah, que vean que la están viendo en vivo. Saludos, saludos, Sí, todos los saludos, pues que nos ayudamos mucho. Claro que sí, ahí están los saludos. Que se vengan el año que entra. Y que se vengan el próximo año a la gente de San Nicolás de los Montes, miren nomás, para que vean qué bonito es lo bonito por acá la gente en las alumbradas, calentando el cuerpo, porque el frío está todo, lo queda. Saludos, famija Martínez. Vamos a ver quién más se reporta el logio de la Cruz Palomo desde el Estado de México. También por acá se me pasó un saludo para la raza de Lagunillas de parte de Saúl Ruiz, para Lore Guevara, que está saludando a su mamá Mayra, que acá anda en este lugar. A ver si la logramos localizar. A mi amiga Argelia Olvera, por acá le está mandando un saludo a nuestra amiga Alba de parte de Argelia Olvera, también Silvia Aguilar, nos dice saludos para la tía Irene Turrubiartes. Saludos, sobrina. ¿Eh? Muchos saludos especialmente para ellos que se acuerden de nosotros. Bueno, bueno, y aquí andamos. Ándale. Claro que sí. Pues bueno, por acá también nos dice nuestra amiga Magda que se la pasen muy pero muy bien. Muchas gracias. Pues bueno, déjenme comentarles a la gente que nos mira en Facebook que esta noche no se duerme aquí, se hace la velación y mañana a las 7 de la mañana partimos de regreso a nuestras casitas. Esta es la cocina de doña Lucha que ahora no anda por aquí, anda por allá alistando algo otras cosas, pero déjenme decirles que doña Lucha es muy precavida, ya tiene aquí. Acá están secando los zapatos y bueno, ella es muy precavida, ya tiene por aquí el cafecito y nos invita a todos pues a comer, a desayunar, a cenar. Es pura comedera aquí con doña Lucha. Acá tiene más para preparar café. Hay barbacha el día de hoy. Hay barbacoa, pues bueno. Bastante, miren. Y por acá gorditas y por allá tiene más. Barbacoa. Bastante barbacoa. Y pues doña Lucha siempre está prevenida con muchos lonches. Siempre ha hecho muchos lonches para atender aquí a toda la gente. Muy agradecidos con doña Lucha por todas sus atenciones aquí en la sierra. Saludos para Rosario de León que está saludando a la tía Lucha. Oliver Juárez, ¿cómo estamos? Saludos para Jesús Cruz. Acá andamos en San Nicolás de los Montes entre la sierra, mi compa. Mira nomás, les presento a don Domingo Mayo, el mayordomo oficial de esta capilla. Qué bueno, gracias a él y a toda la gente que lo apoya año con año hacemos esta fiesta. Pues sí, pues este, gracias a Dios aquí estamos nuevamente este año con toda esta gente que viene a visitar también a la Santísima Virgen de Lourdes. Estamos contentos y yo pienso que también ella también. Claro que sí. Nosotros estamos con ella y ella está con nosotros. Y saludos para mis hijos con Martín, Pancho, Vito y todas sus familias. Y este, y que Dios los bendiga y eso. También saludos para todos los que han cooperado para hacerle su trabajo aquí a la Virgencita a la capilla. Ándele. Y todos saludos que ella los bendiga. Claro que sí. Así va a ser, oiga. Así va a ser, don Domingo. Pues bueno, por acá le manda saludos su nieta. Mi hija Alba. Ándele. Y estamos orgullosos que están con nosotros. Qué bueno, oiga. Le manda saludos su nieta Rosario de León Mayo reportándose con un saludo enorme. También por acá se reporta Argelia Olvera para saludar a don Domingo. Pues toda la gente que lo conoce a don Domingo le están mandando muchos saludos porque pues bueno, siempre anda al Alba aquí alentándonos a todos para estar festejando a nuestra virgencita año con año. Le mandan saludos a Pepe León. Qué óvole, ya lo vieron mi compa. De Monterrey. Qué óvole. Bueno. Oiga don Domingo. Le preguntan que si va a hacer baile aquí a la fiesta de la virgen de Lourdes. Bañal también. Qué óvole, ya está, para que se vengan. Ahí se puede, hay música, hay gente, bajadoras y todo eso. Hay de todo. Hay de todo. Para quitar el frío. Los amigos de todo el tiempo tienen mucho almaíz, de Camasó, de Las Gavias, de la Vista, de Nicolás de los Montes, de los Montes, de los Montes, de los Montes. Y vienen también de los papagayos de la Vista. por ahí. Todos saben que saludos para todos. Bien, por ahí están aquí también. Oiga, pues por acá se está reportando Genia con un saludo. Genia Mayo dice que le mande saludos también a su esposo. y por acá pues el amigo Martín le manda saludos a toda la familia, a sus hermanas que andan acá, a su papá, nos dice saludos, muchos saludos para el papá que lo quiere mucho. Es un viejón de oro por acá. ¿Qué año con año por acá andan? Disfrutando esta hermosa fiesta. ¿Verdad? Para mí es pues es un honor estarme. Siento orgulloso de estar aquí recordando mis años. Niñez, ¿verdad? Que nosotros siempre vivimos aquí con la Virgen. Qué bueno, oiga. Pues bueno, dicen que recordar es volver a vivir y qué bueno que este año tuvieron la oportunidad de estar aquí. Sí, gracias a Dios. Pues bueno, don Domingo, vamos a seguirle dando vuelta a la gente. Gracias por recibirnos aquí don Domingo. Sí, está bien. Ándele. Pues bueno, ahí está, dice don Domingo que sí nos va a hacer baile. Oigan, pues ya está aquí el carrito alegórico. Más tarde por aquí va a salir la representación de nuestra Santísima Virgen de los Urdes. Por acá anda mi compa que se vino desde trompeteros, carrizalito de trompeteros. Año con año atrás de la música mi compa. Buscábamos año con año mientras Dios nos ve. Digo, la Virgencita nos da licencia. Ándele, claro que sí. Aquí vamos a estar presentes. Y bien mojado mi compa. Algo más. Bien mojado, pero ya ahí va quedando la instalación. Miren nomás. Aquí tiene ya mi compa el equipo de audio con este vamos a hacer el baile. Bueno, pues bueno, le traemos las mañanitas a nuestra Virgen de los Urdes. Pues bueno, como se lo merece. Por supuesto, todas las familias que andan por acá, muchachos y muchachas, gracias por haberse venido para que conozcan la sierra. Señora linda, sus saludos para la gente que nos mira. Claro que sí. Ándele, esa voz me agrada. Queremos ver más gente año con año. Ándele, gracias por sus saludos. Pues oigan, por acá me estaba llegando también un saludo a mi compa Alfredo Turbiartes. Ahorita le vamos a entrevistar a toda su familia. Ya los vi que por acá andan. Mi compa, ánimo. Por acá se reporta también Mari Sánchez felicitando a la Virgen de los Urdes. Silvia Aguilar nos dice saludando al señor de la música del carrizalito de trompeteros. Y miren nomás por acá toda la gente que se anda buscando el calorcito. Mi compa, ¿cómo andamos? Bien, aquí estamos bien. Qué bueno, oigan. Es que la Virgen nos dio un calcio para que con ella nos cumpleaños de ella y estamos contentos. Qué bueno que esté contento mi amigo. Pues vamos a tener una tarde fresca pero con el calor humano nos lo vamos a quitar el frío. Sí, le mando saludos a mi familia que está en San Luis a mi esposa a mis hijos y a mi hija y primos y las mujeres que están en Estados Unidos en Monterrey y mi madre que está en Monterrey mi hermano Beto Víctor y estamos aquí ya andamos bien con la Virgencita le mando muchos saludos para allá y que la Virgen le siga dando fuerza a toda la gente que estamos aquí y a los que están fuera también. Claro que sí. Estamos con ella y estamos aquí toda la gente contenta. Ya dijo mi amigo aquí nos seguimos viendo ánimo no le afloje pues bueno así se viven las fiestas aquí en la sierra les decía la gente que pues nunca ha tenido el gusto de venir aquí no vive absolutamente nadie estamos rodeados de pura vegetación la única que habita aquí es nuestra Santísima Virgen de Lourdes saludos para Ángela Rodríguez que está saludando a Felicita Carrión a su tía Ángela Sánchez y a José Sánchez a ver amigo aviente los saludos para mi cuñado Coronado que está en Matamoros Tamaulipas y mi hermana Santos y Florita y la familia de Coronado que ellos también están aquí con nosotros saludos a la Virgen y también bueno Mayor Rombos y aquí estamos cumpliéndonos también por parte de ellos aquí andamos también ándele ya dijo mi compa bueno el saludo por allá para mi compa Jorge Estrada que dice que se va a animar a venirse para acá ya llegaron los músicos oigan acá están de este lado bien puestos mis compas también les tocó caminar ¿dónde está el del Tololoche? ¿todo no llega? ¿pero sí viene? ¿sí dijo que sí? ¿y con Tololoche o con qué? con Tololoche se la va a jugar para llegar sí un rato ya ve el año pasado cómo iba a cargar con el Tololoche igual le va a tocar no pues ustedes traen su acordeoncito la guitarra está más livianón bueno para que vean que hasta la música llega hasta estos rincones bien asoleado oiga ¿cuánto se aventaron ahora y media? ¿verdad? del Tepozán para acá la vuelta de rueda sí no está resbaloso pues bueno ahí de ratito de ratito vamos a escuchar las mañanitas y ya después se complacea a la Virgen el Tampico Hermoso ¡ay! ¡qué óvole! bueno ahí están los músicos por acá la gente de aquí de Puerto Blanco mi compa Turrubiartes ¿cómo anda viejón? estamos dando la vuelta qué bueno no pues usted no se queda nunca mi compa no pues es que si me quedo me ponen falta eso amigo avientele saludos a su familia que no pudo venir no pues ahí un saludo a todos los canales que están por allá en la Unión Americana ándele a Daniel Turrubiartes creo Turrubiartes Rodrigo Turrubiartes la Marina Turrubiartes por ser Turrubiartes ándele a todos los Turrubiartes a todos los Turrubiartes a todos los Turrubiartes darnos el frío darnos el frío ánimo ánimo mi compa de dónde de San Nicolás de San Nicolás que también año con año aquí andan ya dijo mi compa pues bienvenidos que se la pasen bien bonito ahí está la gente de San Nicolás que también se vienen para acá a la fiesta saludos para Perla Tobar que está saludando a Tony por acá Ángela Rodríguez nos dice saludos para los de la lagunita de parte de Mario Sánchez Junior desde Ripley Tennessee nuestra amiga Julieta Galarza acá andamos amiga Jenny Carreón que no pudo venir Lore Guevara saludos a la gente de las Gavias Jenny Carreón saludos para Mareli y María y el Tony mi compa Alfredo Turrubiart saludando a la rosa de la lagunita de San Francisco por allá anduvimos mi compa también en las fiestas patronales Vanessa de León saludos el cabrito de San Luis dice saludos para la prima Lucha y Tico de parte de Amparo Carreón por acá también Leonel Maldeonado dice saludos para la familia Carrillo Mayo de Ciudad del Maíz y Perla Tobar saludos Silvia Aguilar saludando a Lupe Turrubiart desde Matamoros la gente que anda de este lado ay barbarotes ándele para todos los Miranda de donde mi compa de Llanitos ya está viejón mira nomás a ver que andas echando viejo que andas echando que es la moreña este tipo de licor es el que rifa aquí en estas fiestas con este se quita el frío pues bueno bienvenidos a todos los que están acompañando a nuestra virgencita estamos estrenando este techado gracias a las familias que lo hicieron oigan pues bueno año con año vemos mejoras vemos techados vemos también ya que hay vitro piso al interior de la capilla anemónimo pues ya está sonando las mañanitas bueno toda la gente que se dejó venir bienvenidos muchachones ánimo estamos de fiesta en el rancho pues bueno a la gente del Tepozán también le estamos saludando a la gente de San Nicolás de los Montes de la Lagunita de Lagunillas saludos para Jackie Turrubiartes para mi amiga Madre Requena está haciendo bastante frío ya ni me recuerdes ya se me había quitado y tú me acordaste bueno le voy a dar hasta acá hasta donde agarre la señal todo alrededor hay gente acompañando Vito Barbosa dice saludos para la raza de San Nicolás de los Montes de parte del forastero reportándose por allá desde las Carolinas ánimo ánimo mi compa ¿de dónde viene viejón? San Nicolás de los Montes oiga pues bueno ahí le están saludando la gente que anda por allá en el norte adiós adiós que se la pasen bonito mi compa saludos para Carlos Hernández que se reporta desde Tipton amiga Mari Mari ya ni saques esas cervecillas mejor ponme ahí unos unos whiskeys unos tequilas que calientan el cuerpo no hombre mira nomás la gente que está por acá de este lado acompañándonos ¿de dónde viene mi amigo? ¿mande? ah que bueno oiga que esté aquí presente acompañando a la virgen ¿de dónde nos acompaña? ¿de dónde viene? de llanitos oiga pues bueno bienvenidos todos los amigos de llanitos ¿quiere saludar a alguien de su familia? a la gente que nos está mirando oiga ándele claro que sí ándele hay que acompañarla mi amigo el saludo para toda su gente deje voy para acá abajito pues miren acá abajo también están estrenando otro techado por acá andan los turrubiartes y también hay gente que se vino en sus casitas de campaña ya tienen todo por acá preparado para quedarse a dormir bueno dice que a dormir aquí no se duerme aquí la gente ya se empieza a preparar ahí están quedando ya las casitas de campaña listas mi compa ya va quedando mira nomás ahí se está preparando la gente pues bueno para descansar un ratito en lo que se viene la entrada de cera y la celebración de la misa a ver por acá las muchachas que andan en la rifa como el boleto muchachas a 20 a 20 el boleto bueno están rifando una botella de cabrito pero ya ni ya ni le hagan porque se lo va a ganar el número 7 a ver chécale quién es el número 7 chécale quién es el número 7 ahí está ahí está el caboy en el número 7 bueno muchachas les encargo bastante cuando hagan la rifa me buscan luego luego acá andan mis compas los turrubiartes la familia gudiño que por acá nos están acompañando don balta avientele saludos a la gente don balta un saludo para todos mis hijos que están por allá en el otro lado que estén bien y que amistades estamos viendo que están visitando la virgen por acá ándele por aquí estaba reportando alfredo alfredo turrubiartes pues ya desde muy temprano mandando los saludos para toda la familia y aquí se lo estamos haciendo llegar ustedes que pudieron venir su hija también dice la vaquerita gudiño saludos para mis papás que aquí los está viendo que obole desde ciudad el maíz no puede venir pero le estamos dando saludos ándele claro que sí pues bueno por acá el balta junior que también anda puesto de este lado que obole mi compas como andamos a ver écheme un pegue vamos a ver que es esto claro que sí ándele ahí está el compa el balta junior mi compa cómo andamos viejo qué bueno ya pues bueno representando a las gabias mi compa claro que sí ándele ya está el saludo para los García viejón los que no pudieron venir por acá está doña Aurelia también doña Aurora que también nos está acompañando doña Aurora claro que sí ándele ándele y para la tía Aurora de parte del Goyo así le dicen el Goyo por acá reportándose ándele claro que sí por acá Junior García nos dice saludos para la raza de las gabias para la familia García Vallesa y pues Vaquerita Judino nos manda saludos para la mami que acá anda Rodrigo Collazo nos dice saludos para mi abuelita Aurora ándele bueno pues ya la vieron doña Aurora que acá anda en la fiesta si se quería esconder ya la vieron y miren nomás acá están aquí están haciendo el cafecito miren nomás ahí va quedando de ratito va a salir pero en su mero punto claro que sí aquí vamos a estar miren qué bonita se ve la lumbre las hornillas improvisadas estas son las buenas muchachas que no se les olvide el número 7 el número 7 mi compa bien te les salves a la raza estamos en vivo claro que sí viejón claro que sí viejón tenemos fiesta toda la noche mi compa claro que sí a ver por acá también queremos escuchar los saludos ándele claro que sí claro de parte de de Eva Mayo Eva Mayo presente por acá en la fiesta después de cuántos años oiga muchos años sin venir qué bonito que ande por acá ándele claro que sí pues aquí vamos a seguir con ustedes acompañándolos en toda la fiesta apenas va comenzando saludos a todas a Mayo a Torres a Bundis Torres a Bundis Solano a Bundis Solano de Agüeta ándele y todas las que están por acá de aquel lado de las peras claro que sí mi compa a los tíos a Mayo a los tíos a los tíos domingos un saludo también para todos ellos ya dijo viejón aquí vamos a seguir con ustedes pues como pueden ver todas las familias hacen lo propio para atajarse el frillecito para atajarse el agua por acá la casa improvisada también y vamos a ver qué tienen por acá va a haber tamalitos oiga qué trajo a vender ahora no trajo nada oiga ah miren qué ovole no me equivoqué no si yo sé yo sé año con año traen los tamalitos por acá de dónde vienen los tamalitos oiga eso sí se me olvidó de dónde vienen de Buenavista acá para Tamasopo desde allá vienen los tamalitos imagínense la friega que llevó esa vaporera para llegar hasta este rincón de nuestro México pues bueno la traían en qué en un caballo en caballo sí pues está pesado ya pues bueno de ratito vamos a venir por acá a probar esos tamalitos y acá están preparando ya el cafecito para acompañar esos tamales pues bueno la gente de Buenavista que también año con año viene por acá traen los tamalitos saludos para Gerardo Carrizales y Marcelina partida de San Nicolás de los Montes de parte de Luis Carrizales yo no más antojando Mari si no me equivoco es el el padre Napo el que viene bueno los compas que andan de este lado miren nomás aquí me voy a quedar en lo calientito como andamos mis compas bueno los chavalones que venían por allá en las motos donde se quedaron las motos viejo aquí arriba se la rifaron también para llegar hasta aquí oiga está difícil llegar pero lo bueno es que ya están aquí invitamos a todos los que tengan moto hombre que se vengan para el siguiente año queremos hacer más más grande este movimiento también que todos los chavalones que les gusta andar en las motos se vengan a acompañarnos por acá la familia moreno que también por acá anda al cienón viejote otro año que estamos por acá con ustedes oiga acompañándolos y queremos escuchar sus saludos para la raza hasta la raza hasta Oklahoma se van los saludos oiga ese condenado chaparrito aquí lo extrañamos es el que hace fuerte la fiesta si se acuerda aquel año que trajo como unos 10 tequilas oiga de vera nos quitó bien sabroso el frío ese viejo eso no pues si todos acabalamos aunque fuera un chorrito todos acabalamos no pues a la extraña hay compa Martín desde aquí le saludamos dónde le ya está viejón dónde anda por ahí el balta por ahí anda entre la bola ya está ahorita lo vamos a rastrear a ver dónde anda pues échenle muchas ganas mis compas miren nomás qué bonitas se ven las lumbradas y por acá pues ya las casitas bien hechas bien aprovisionadas por acá las cabalgaduras descansando por acá unas escurriéndose secándose porque mañana hay actividad mira nomás no hombre aquí tienen ya todo listo yo aquí me vengo a dormir voy voy a agarrar de almohada una de esas mi compa todas esas monturas son pura gente de Lagunillas mi nombre es Udés de Almezo quiero mandarle un saludo a Pancho Mayo sus hermanos a Fito y los demás hermanos todas esas monturas son de Lagunillas todas de Lagunillas un reemplazo les vemos acompañando hoy no viene el solitario pero estás tú primo que voy para la banda todo esto es de Lagunillas y Dios quiera que para otro año sigamos viviendo más porque ahora no vino Nacho el solitario pero vinimos a alguien a representar a la porque veníamos con una buena devoción y este saludo nos mando a los hijos de Don Domingo Mayo ya dijo hay mucha gente de Lagunillas pero les da miedo hablar o no sé por qué no quieren hablar y me mandan a mí pero todas estas monturas son de Lagunillas todas ya están saliendo están saliendo en vivo puras monturas de Lagunillas y tú eres de Rancho y quiero que nos representes en una buena y bonita comunicación para toda la gente que está en otro lado ya dijo mi compa y en la mañana les vamos a dar otra bonita comunicación vas viniendo muchas veces que voy por la banda y hoy aquí nos presentamos este cuartito a toda la gente de Lagunillas y quisiera que que representaras todas las alturas todo lo que hay aquí arriba y allá abajo porque los que somos de Lagunillas veníamos a visitar la Virgen esta un saludo para Pancho Mayo de parte de Obeda Arbiso a sus hermanos y para toda la familia de Don Domingo de Don Domingo de Don Domingo de Mayo exactamente porque es el amigo he vivido y he tratado muchos días más con él y quisiera que en tu ubicación en lo que estás grabando grabar todas las monturas chibarras espuelas dientes de la zar donde veníamos a acompañar a toda esa familia aquí a la llena buena ya dijo mi compa Obed gracias a usted y a todos los amigos cabalgantes por andar por acá viejón te conozco somos de los mismos ranchos de allá de Sibel Maíz y gusto saludarte y ojalá te presentes y vengas cada año claro que sí mi compa primero Dios y la Virgen aquí andaremos gracias gracias a mí también me da gusto estar con ustedes un gusto enorme regresar aquí con grandes amigos monturas desde abajo hasta arriba y aquí arriba aquí hay monturas aquí hay un montón de monturas mi compa porque esas fotos llegan a Chicago hasta allá se van y que hay gente que nos apoya y trabajamos que no los dejamos que no los dejan así es simplemente con la presencia es es bastante exactamente ya está ya está mi chingón deja seguirle dando vuelta a la gente y bueno como pueden ver pues bueno se vino harta gente de Lagunillas hombre los chavalones que andan de este lado echándole ganas por acá anda mi compa Tabo ¿cómo anda viejón? aquí saludando a los amigos del municipio de Tamazón por aquí en la ciudad del maíz ándele para todos los amigos que no pudieron venir a Ignacio Cobar aquí estamos Ignacio haciéndote fuerte que obole ahí está el compa Gustavo Rucoba que también año con año pues acompañando a la virgen viejón vamos aquí somos vecinos del rancho San Gabriel aquí colentamos aquí tenemos en el release ándele la primera del algodón cierra mal ahorita eso viejón que obole si está la gente la gente por acá acompañando y echándole muchas ganas la gente que quería ver a los de Lagunillas acá andan los de Lagunillas estos son los que vienen representando a Lagunillas por acá nuestra amiga Julieta Galarza dice saludos para la gente de Lagunillas también por acá Reyes Hernández dice saludos a los de Lagunillas desde el estado de Georgia Josefina Sierra Gapito también saludando a los de Lagunillas Lore Guevara nos dice saludos para Germán Guevara Luis Carrizales saludos mi compa por acá también el saludo para Paula Paula Martínez para el Primo Tavo acá está el Primo Tavo le manda saludos ¿qué tal? saludos saludos Paula Martínez pues quien sabe aquí está reportándose con un saludo a través del Facebook Live no 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 aquí estamos aquí estamos aquí estamos mi tía todos por acá estamos municipio de Tamazán ciudad del maíz que obole bueno amigos pues también allá mira nomás al charro hablando como siempre vienes aquí internet mi modo con quien andas desde Houston también por allá Jorge Padilla reportándose desde Houston Cruz García saludando a la raza de las gavias Josefina Sierra regapito saludos para Edwin de Lagunillas donde anda el compa Edwin a ver acá está el compa Edwin que obole oigan estos de Lagunillas año con año acá andan y hacen fuerte la fiesta ya está mi compa eso Luis Hernández dice saludos para Gary donde anda el Gary acá está el Gary que obole el compa Luis Hernández reportándose con el saludo ahí están saliendo los saludos para toda la gente que nos acompaña pues bueno eso los servicios de Lagunillas Lidio Peña dice saludos a la gente de San Nicolás y buena vista que obole los de Lagunillas ahí están los compas de Lagunillas que siempre andan por acá con nosotros que obole donde dejó el tractor mi compa aquí era donde lo ocupaba ahora para que me bajara hasta acá no pues se quedó ya se quedó ya se quedó para el siguiente año lo voy a contratar canijo para que me traiga el tractor ahora que venía rodando ahí entre lodo y ya no es que me faltó ponerle el 4x4 así andamos todos rotos peor la cosa pero a ver la cartera chego nos seguiremos echando el 14 ahí en la victoria en el momento que voy a fallar el coleadero ahí nos vamos a ver el 14 que te ganaras ahorita vamos a ver vengase échale tantito un lamparazo mira nomás aquí andamos con toda la raza de Lagunillas mi gente bien mojado está saliendo lo mojadito de acá de la ciudad ya les hice el punto venga vamos a seguir andele quebole queba arrítmese arrítmese ahí están los de Lagunillas por acá dice Samuel Hernández saludos para Chago Chaparro de Lagunillas Miriam Arbizo dice saludos para mi hermano Veda Arbizo por acá Miriam reportándose con el saludo al compa los de Lagunillas y Pedro Arbizo y Pedro Arbizo los machaparritos los machaparritos dice de capa somos iguales ya está viejones échale muchas ganas ánimo eso viejón no le afloje y bueno ahí va miren nomás estos tienen acá el arrancador así son las fiestas de San Nicolás del Monte mi compa saludos eso mi compa eso el compa Bernardo también por acá presente donde anda mi abuelito que se me anda escondiendo mi compa me anda quedando mal donde está el tabaco ya se acabó el vicio se acabó el vicio en serio me da gusto hay que cuidarse pero también me dio gusto grabarlo a cada vez que nos enseñó como se preparaba la hojita con el tabaco cosechado aquí en estas tierras pues bueno mándele salud a sus hijos oiga lo están viendo ahorita en vivo ándele ándele don pedro pues bueno estos son los viejones que no se acaban oiga nomás nosotros nos acabamos hasta no sé qué me da a verlo oiga oiga pues usted no se acaba sigue siendo el mismo de siempre me gusta saludarlo aquí en su tierra por acá le manda saludos Cruz García dice salud para don Pedro Mayo lo están viendo oiga la gente que lo conoce por acá se reporta también con el saludo para don Pedro Mayo el tabo el tabo Rucoba de Cruz García Flory a ver Flory mándame tu nombre para poder hacer llegar tu salud a la gente porque así como que no le entiendo miren nomás sacando un viejote de los que son cuerdas que no se revientan sin gado acá está el grandote por allá de las gavias mi gente oiga ahora nos faltó el chaparrito le decía que nos faltó el chaparrito de los morenos está llorando de tristeza que no vino híjole el mero bandido de amores le manda salud Rosario de León y salud para el bandido claro que sí no hombre qué pasó ahora sí me anda quedando mal ahora sí bueno ya que ya sabe aquí salud los amigos Racunellas San Nicolás Gavias Nuevos Pareditos Sol País ya dijo que se la sigan pasando bien a todo dar aquí seguiremos con ustedes ahí está mi compa el bandido de amores presente aquí está la gente de San Nicolás le vamos a mandar saludos a Lupita Costa y saludos para los de las gavias que andan en la fiesta y los que no pudieron venir pues ni modo saludos para Mari que dice saludos para su hermanito Juan que le quedó bien la chamarra dice aquí se ocupan aquí se ocupan está haciendo frío y a mi ex Olvera dice saludos para los Olvera del Rancho La Victoria y nos vemos el 14 mi raza el 14 están invitados va a haber transmisión en vivo también para que estén al pendiente el día de los enamorados ahí andaremos en La Victoria le vamos a mandar un saludo a todos los Olvera que están allá en el Olvera Ranch de parte de mi amiga aquí andamos recogiendo ya los tartanes de los chicharrones porque allá se acabaron hay saludos para toda la raza se acabaron los chicharrones mi compa si la barba se acabó o sea que bueno acabamos con todo el negocio así debe de ser oiga así me gusta que se acabe qué bueno aquí está el cazote donde echaron los chicharrones ya se acabó yo alcancé pero allá arriba allá arriba todavía quedan yo le voy a meter la mano hay permiso hay permiso no hay permiso no hay permiso le vamos a a ira nomás de tripita de tripita entrale entrale tú Enrique entrale entrale porque aquí no estoy esperando platos porque no hay no no aquí esta mano limpia es muy difícil traer todo por acá exacto traen lo necesario pero mire todo bien gracias a dios qué bueno quién donó esto oiga ya por ahí mi hermano ya mandó saludos para los muchachos allá de estados unidos están por allá ande bien ya él ya les dio un saludo ahí en la cámara claro que sí increíble gracias a dios todo salió bien andele a pesar de que el tiempo estaba el clima no nos ha dejado no nos ha ayudado mucho pero qué cree todo gracias a dios y a la virgencita que nos salió bien qué bueno y que el siguiente año pues salga mucho mejor si hoy fue una vaca que el siguiente sean dos que nos ayuden otra vez igualito y verán que vamos a hacerle la lucha andele el saludo es de parte de Cirilo Larasalas andele el compa Cirilo Larasalas a Nicolás de los Montes a Nicolás de los Montes presente por acá antes de que se lleve esto no no este aquí se va a quedar aquí se va a quedar aquí entonces ahorita va a venir a jalar porque mire si gusta ahorita venirse aquí hay tortillitas y le calentamos una para que ahora vamos a venir a jalar viga ándale bueno al que no pudieron venir los chicharrones están bien buenos si verdad se estamos echando una vaca en marbacoa José Lara Martínez saludando al compadre Cirilo donde anda el compadre Cirilo a ver fue el que se peló con el caso bueno ahí ya se llegara el saludo de parte de José Lara Martínez mi compa eh están viendo en vivo ahorita seguro que si ya viene la vaca pues bueno gracias mi compa como estamos bien aquí bien agradecidos con la gente que hizo posible esta barbacoa ándale aquí para la raza canadica por allá ándale 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 para mandarles el agradecimiento porque oigan los chicharrones están de puro lujo oiga miras me tocó también un pedazo de carnita un pedazo de todo para el buen amigo Juan Sánchez primo romano mío Alfredo Villalón bueno el buen amigo Juan Sánchez que operó con 150 dólares Alfredo Villalón también Pollo Jaso 50 Cochila 50 Toño Lara 50 Laura Lara 50 Elia Villalón 50 Juan Villalón 50 Bueno amigo Daniel con 300 ¿Dele? hicieron posible para comprar para comprar para la vaca y unos refrescos y tortillas que bueno ya pues se lucieron los viejones primer año que se hace esto aquí primer año que se hace saludos para toda la raza que anda por allá en el norte y y agradecerle a los amigos Joaquín y Pancho que nos echaron la mano para rimar el tambor y toda la vaca que a pesar del tiempo estaba feo se hizo posible estaba muy feo el camino estaba muy feo el clima y todo pero se hizo quitarle al buen amigo Vicente Aguilar que nos dieron hacer el favor de echar la borracha que bueno ya más amigos de Buenavista a mis óforo Aurelio que nos ayudaron que nos ayudaron a rimar leña nos prestaron la plantita para ir traer la lucecita aquí ah si no pues si se ocupa por acá dice dice Lisbeth saludos para el Bocho y toda la familia Lara José Villalón también saludando al compa Bocho José Lara Martínez saludando al Bocho y a Juanpa que le echen ganas a canga Juanpa para que vean que la gente está bien al pendiente por acá miren nomás pues si es una friega llegar hasta acá pero vale la pena vale la pena y esperemos que para vuelta de año sea mejor el zorrito moreno que rean dice saludos para el buen amigo Bocho saludos al compa Bocho también están saliendo los saludos para el compa Ciro de parte del cubano de San Nicolás amaneciendo y nos vamos pues bueno ahí están los saludos de parte de toda la gente que pues por aquí están bien al pendiente gracias muchachones de ratito vamos a venir aquí a echarnos un chicharrón ahorita ya alcancé dos tripitas nomás 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 con los corrazos nomás está bueno nomás para que vean que no es mentira ahí es bueno el lodo oiga toda la gente que anda acompañándonos saludos también de parte de Cruz García para el compa Bocho amigazos de donde viene oiga de Alaquines de Alaquines que bueno oiga ya llegó el padre quien vino siempre el padre de Alaquines o de algún de Alaquines a la cañada muy bien pero bueno oiga pues bueno aquí vamos a aquí vamos a pasar esta velada en honor a la virgen que bueno que se hayan venido ustedes también aquí estamos en vivo oiga ahorita le voy a pasar una tarjetita para que llegando ya se aviente la repetición porque ahorita la gente ya lo está mirando en vivo que obole pues ahí está mi compa saludos para la gente de Alaquines allá nos vemos en Martínez vamos a ir a Jaripeo de Martínez allá nos vemos con ustedes ay que obole nomás con que el clima te eche el héroe oiga mandarle a gusto bueno me encantan un saludo para don Pedro Olvera que también siempre está muy al pendiente de nuestros videos un viejón de oro que nos mira por allá en Houston Texas de parte de toda su familia pues este es el ingenio mexicano así están las casitas de campaña acá de este lado para que vean que aquí en México se cuecen las habas mi compa mi compa que ya anda terminando de armar la casita ahí va quedando mi compa hay que tirarse un rato a descansar para aguantar toda la noche de donde viene mi amigo es de Altamira pues que bueno ya que se haya venido aquí venimos por tercera vez tercera vez que bueno ya que estén aquí presentes mande saludos también a gente que lo mira saludos para toda la familia y los familiares que tenemos en Estados Unidos ándele claro que sí de parte de la familia Ortega Villanueva Ortega Villanueva presente ándele mi compa gracias voy a andar por acá y de este lado anda mi compa que se llama Don Jesús Ortega que obuele también de Altamira que bueno que se hayan venido oiga no se cayó pero más una vez ay la fregada ese porrazo mañana le va le va a doler no puro lodo cayó un blandito que bueno oiga no hombre pues si estuvo estuvo buena la bajada ese ejercicio oiga ándele no pues échale muchas ganas mi compa claro que sí échale muchas ganas que se la pasen muy bien aquí en la fiesta gracias vamos a mandarle saludos por acá a Lisbeth de parte de Brenda Jasso también también por acá se reporta Roxana Aguilar Juárez con un saludo para la raza de la Quines Teresa Zárate enviando sus bendiciones para todos los que pudieron asistir mi compa Jorge Padilla saludando a la familia Olvera Padilla por acá Lara Ana Cristina saludando a su hijo Bucho allá andaba el compa Bucho echándole muchas ganas con los casos y también nos llega el saludo para Ciro de parte del compa Francisco Mayo pues bueno ahí están saliendo esos saludos que pues bueno se los merecen los muchachones un gran paquete que se llevaron ahí con esa vaca en barbacoa y chicharrones y toda la cosa que hicieron la gente que nos acompaña por acá los amigos mi amiga que anda para un lado y para otro bueno donde está su casa a ver dígame donde está su casita dígame donde está su casita y le anda dando vuelta que bueno así me gusta que venga a saludar a toda la gente con razón yo me la encuentro aquí me la encuentro allá anda saludando a toda la gente pues un saludo muchachones un saludo a todos a las personas que ven a acompañarnos y invitamos a toda la gente que venga todos los años se pone bonito tranquilo es un lugar es un lugar es un lugar es un lugar nosotros vamos de aquí de la tercera ándale todo el tiempo ha venido gente de todas las comunidades que nos acompañan así es esperamos que sigan viniendo banquecitos nuevos madrosos bueno aquí hay que desvelar si uno toda la noche ya no es como las comunidades a las 11 no aquí para donde nos vamos oiga también aunque nos queramos ir para donde nos vamos pues bueno mi amigo los saludos son de parte de trino reyes trino reyes ándele pues gracias por andar por acá don trino ándele ven el sabino allá anduvimos en el sabino allá fuimos ándele saludos para todos los de sabino ándele pues bueno ahí están sus saludos mi compañero salieron al aire vamos a darle vuelta aquí a toda la gente doña Eva me decía que saludos para los gonzález ándele claro que sí pero acá dice flori saludos para para trino para la tía eva y para el tío nato cruz garcía también dice saludos para trino reyes ándele claro que sí claro que sí mi compa pues bueno ahí reciba los saludos de parte el compa cruz garcía que se está reportando con el saludo para el compa trino reyes claro que sí mi compa carlos ortega también nos dice saludos para enrique ortega valderas pues bueno ahí están saliendo los saludos el muchacho volvera dice saludos para los tíos trino reyes y eva mayo y también el palcón panato que por aquí andan pues bien puestos también ángel mayo nos manda saludos para la tía eva mayo y para todos los mayos pues bueno ahí están saliendo los saludos de parte de la gente que pues no pudo venir oiga pero nos están mirando vamos a ver quién anda por acá ya aquí me atravesé en la casa mire aquí la gente está pues preparándose van a bautizar oiga cuál es el que van a bautizar esta niña ándele para que vean hasta acá hasta acá llega la bendición de nuestro padre celestial hoy va a haber bautizos para que nos acompañen en la misa pues felicidades para el pequeño que va a ser bautizado el día de hoy por acá toda la gente que nos anda acompañando acá anda la chavalada pues bueno bienvenidos muchachones que se la pasen bien a todo a dar para que vean que estos eventos unen familias por aquí en la en la lumbrecita y en el lumito hombre que ya me caló ahí le voy mi compañero ya me caló el lumito está bueno está sabroso saludos Flory se está mandando muchos abrazos para toda su familia Perla Tobar dice saludos para la comadre Luz y por acá miren los compas que pues andan armando las casas de campaña provisionales pues bueno aquí está el ingenio mexicano en todo su esplendor echándole todas las ganas el chiste es atajarse del agüita del frillecito mi compa ¿de dónde viene? aquí está en corto se vino entre la sierra caminando en Cuaco caminando caminando ay fue la no pues si le tocó buena friega también entre lodo que bueno oiga no eso es lo bueno es lo que le digo a la gente ya estamos aquí eso es lo más importante pues échale muchas ganas mi compa ahí la llevan no le aflojen ahí va quedando así se viene para la sierra con todo lo necesario oigan para quedarse acá bañar a la virgen de los burgos por acá la gente que anda echándole ganas de este lado en la lumbrecita y de este lado como todos los años también miren acá está saliendo ya el cafecito ahí va saliendo ahí va saliendo el cafecito nuestras amigas por allá de las gavias que andan acá de este lado como estamos amiga que bueno oiga ya salió el cafecito ya y las maruchas no hombre que pasó no hay a ver mándale saludos a la gente que la están mirando oiga porque estamos saliendo en vivo claro que sí para todos ellos les mandamos el saludo enorme le pusimos falta Juanita son de las que siempre andan por acá pero ya mero viene o no no va a venir pronto bueno le vamos a estar mandando muchos saludos y ya pronto se viene por ahí la quinceañera oigan que día es el 9 de abril 9 de abril hay fiesta en las gavias para que le apunte la gente por acá Lore Guevara dice saludos para mi hermana Sonia y Pera que están tomando café y no invitan Lore no invitan para Mayra Guevara también de parte de Lore bueno acá están las de las maruchas las de las maruchas bueno por acá también y a mi lex Olvera dice saludos para don Gregorio Olvera que hace 40 años hizo su primera comunión ¿en dónde la hizo amigo? aquí aquí la hizo a ver coméntenos por acá Ángel Mayo también reportándose con los saludos para toda la gente para el trompudo que anda enamorado quién es ese trompudo compa a ver mándanos un mensaje bueno así están las cosas aquí en la fiesta de nuestra Virgen de Lourdes toda la muchachada que pudo venir ándele barbarotas irá vamos a antojar a la gente que nos está mirando los cueritos recién preparados estos son pues bueno de acá de rancho imagínense cómo saben acá entre la sierra después de un rato de caminar ahí entre el lodo híjole quién se cayó quién se cayó qué bárbara ándele pues sí no viene tan enlodada he visto peores sí hay unos que vienen peores mira nomás yo cómo ando pero bueno lo importante es andar aquí pues bueno que se la sigan pasando bonito que disfruten del cafecito del cuerito ya no podían llegar andaban como yo Miriam Arbiso dice saludos para Gaby Barrientos dónde anda Gaby acá está Gaby saludos para mis para mi tío para mis primos para mi papá que se quedó ándele para mis hermanas y para mi bechón claro que sí les presumo que acá ando la gente que sí pudo venir y llegó acá aunque con porrazos y todo por acá andan bueno gracias a la virgen que pudieron llegar y pues bueno así están las cosas por acá hay una señora que quiero mucho y se las voy a presentar por acá hasta el fondo año con año acá la vemos y yo no sé cómo le hace pero aquí aquí anda verdad que sí oiga a qué horas llegó como a las 11 a las 11 tempranito sí tempranito es que para venir pasar pasito qué bueno pasito uno vende ese descansando sí con las maletas cargadas híjuela qué bárbara sí me acuerdo el primer año que la vi andaba todavía de regreso andaba juntando unas tablitas ahí para llevar sí yo dije deje eso ya con que suba uno oiga pues mi admiración para usted porque siempre pues viene a visitar a la virgen sí y sobre todo con mucha energía sí así es que la virgen no la conserve por muchos años más para llegar exacto pues bueno este le manda por acá dice Miriam Arviso está mandando un saludo a su suegra a ver quién es su suegra Miriam mándanos un mensajito doña Rosario Peña de parte de su hijo y nieto si no era es usted doña Rosario verdad mire aquí le están mandando saludos Miriam Arviso dice de parte de su hijo nietos y su nuera ya la vieron pues bueno pues mi admiración para doña Rosario sí saludos para ellos que les suban saludos mi hijo y pues mis tres hijos están allá y sus familias a ver cómo se llaman mándeles el saludo Barrientos Peña Aurelio Barrientos Peña y José Lamberto Barrientos Peña y sus familias que se la pasen bien y que Dios les dé mucha salud esos son los deseos para ellos muy bien por acá le mando un saludo también Olivia Caballero para la señora Rosario Ándele pues bueno ya ve que hay mucha gente que ahorita está conectada y nos está mirando y estamos haciendo llegar esos saludos que se la siga pasando bonito oiga y por acá miren más casitas de campaña para atajar el frío Ándele saludos para don Pedro Olvera hasta Houston, Texas de parte de Jorge pues bueno por acá dicen que se abrigue bien toda su familia que se abrigue bien doña sí qué bueno por acá también hay un saludo para Mar Villalón de parte de José Luis Villalón Mar y Zúñiga andamos en la sierra por acá en un rinconcito en nuestro México pasando las gavias luego sigue el Tepozán y hasta el final está nuestra Virgen de Lourdes en tierras pertenecientes a San Nicolás de los Montes aquí no habita nadie viene toda la gente a pues a velar a nuestra Virgen y por acá vemos gente que ya está descansando así es la costumbre aquí venirse a quedar a descansar y por supuesto pues a velar a nuestra Virgen por eso vemos gente aquí a todo alrededor en casitas de campaña en algunos techaditos que con mucho sacrificio han hecho por aquí las personas que han venido año con año y bueno agradeciendo a todos los paisanos que están por allá en la Unión Americana y que también aportan su granito de arena para hacer estas fiestas especialmente el saludo para nuestros patrocinadores oficiales que nos trajeron hasta este lugar para el compa Juan Pablo Tobar para mi amigo Martín Mayo Turbiartes para nuestra amiga Teresa Carrillo y para Marcelo Suárez que están haciendo posible esta transmisión en vivo bueno vamos a mandarles saludos a la familia Lara Salas Salas García Salas Moctezuma Salas Pérez y Juárez Salas de parte del compa Valente Castillo ánimo viejón ya está listo el café ándele ándele hasta el carrizal se van los saludos órale bueno ni modo se la perdió mis amigos le voy a dar para acá vamos a ver si alcanza la señal porque andamos algo retirados donde dejamos la antena pero vamos a hacerle la ducha para sacar a los amigos de Lagunillas que siempre se quedan también hasta acá hasta el fondo mira mi compa este se cayó anda todo lleno de lodo el viejo bueno por acá amigo por fin llegamos oiga ah que bueno como les dejó de camino no hombre pues ya vea como veníamos a puro tirón todos llegamos ahí medio ahí resbalando pero aquí estamos que bueno oiga mándele saludos a la gente que no vino oiga ah no pues este pues aquí venimos aquí acompañada la virgen y este pues que no vinieron pues a lo mejor que es razón pero aquí estamos nosotros presentes acompañamos aquí a la gente y a los organizadores claro que sí saludos allá para mi canal Luis que nos veremos por allá y pues que estén bien por allá mis piñados todos los morenos César Mario Nino todos los morenos que nos ponen saludos por ellos pronto vamos a ir por ellos y estar pues sí compartemos siempre hemos siempre hemos hecho y llevar una bonita que está siempre nos ha llevado y que estén bien por allá se cuiden mucho ya dijo mi compa ahí están los saludos hasta la unión americana y para toda la gente de nuestro lindo México el saludo para Mauricio Barragán y toda la gente de Sanico el muchacho Olvera dice pues vamos a estar transmitiendo aquí en pues en ratitos mi compa en ratitos vamos a estar transmitiendo vamos a estar transmitiendo en la madrugada Yesenia Rodríguez saludos Paulina Arbizo la gente de Lagunillas que está reportando pues todo alrededor hay hay lumbradas por acá está el puestecito se ponen por acá mis compas los carrillos que también siempre vienen trajo tamales mi compa o no trajo tamales ahora no ahora trajeron chicles cigarros semillas y palomitas pero me quedo mal con los tamales ahora quedo mal siempre trae los tamales mi compa ahora no hubo tamales bueno ahí será para el siguiente para el siguiente año bueno oye por acá miren nomás acá está la causante de que andamos antojados de cueritos ya vimos a varios con los cueritos se me hace que esa bolsa no nos va a cabalar para todos se van a acabar de volada y que se acaben pues para eso es le vamos a mandar saludos a Ide Villalón a toda la gente de Sanico familia Butrón allá nos vemos en San Nicolás de los Montes ahorita se me fue la fecha ese marzo pero allá vamos a andar para que estén al pendiente los de allá de San Nicolás de los Montes bueno toda la gente que se vino y andan por acá echándole ganas ánimo ánimo bueno acá está los chavalones de las unillas oigan el año pasado le echaron más ganitas viejos que está pasando ahora ya están progresando siempre están al interperie oigan los que lo están viendo pues ahora sí se van a quedar picas ahí va monta el de las maruchas oigan no vino el de las maruchas pero ahora hay casita ahora hay casita los de lagunillas estos nunca hacen casita siempre están al interperie hay tirados en las monturas pero como ahora vinían en las motos pues no hay montura bueno ya está los chavalones ya de lagunillas que año con año vienen este es el lugar de los de lagunillas y siempre tienen la alumbrada más grande están catalogados como los de la alumbrada más grande y también los más tequileros hoy hoy los que obole y estos traen de todas las marcas oigan yo no sé cómo le hacen de dónde consiguen tanto veneno vamos a ver qué traen ahora ahora traen una nube azul pero vean ahí el primer video el primer video salen los de lagunillas con una mesa bien servida acá está el cabrito allá hay otro cabrito oigan aquí nos vamos a emborrachar con los compas de lagunillas bueno si ven que el video sale chuequitos por culpa de los de lagunillas estos son los causantes los de lagunillas siempre traen los mejores vinos oigan ahí les encargo el primer video que cargamos ahí en youtube de la fiesta de la virgen de los burdes para que vean que no es mentira las alumbradas más grandes y por supuesto los más tequileros ánimo muchachos bueno le pusimos falta al maruchas pero ya van progresando los de lagunillas ahora si hicieron casita de campaña estos siempre están a la intemperie se la arriban a como esté el clima vamos a mandarle saludos a mi compa a Uriel Castro de parte del compa Julio claro que si el compa Ulises les mando saludos a todos los de lagunillas el compa Ulises ahí salió el saludo es toda la gente que anda por acá mi raza nomás dos veces se cayó nomás dos veces no voy a sentir la primera la segunda fue como volar nomás que bueno pues aquí andamos pues también con harto frío oiga hombre palita sequita yo lo vi que andaba por ahí en las fogatas no hombre ya nos echamos un pegue y ahí va ahí va cediendo poco a poco el frío no queda de otra no queda de otra primer año que viene primer año la verdad las cosas que no yo nomás había llegado a las gavias no conocía este bonito lugar si tocó un poquito de no sé lodito un poquito de lluvia pero nada que no se pueda superar así es y luego venir a pedirle un poquito más de salud pues mejor exacto y bueno pues el calor humano como lo ves no hombre que crees que ha habido esto la gente ahorita todo se emociona de venir de encontrarse con vecinos con personas que ya venían el año pasado y se volver a reencontrar la verdad de las cosas que ha estado la verdad me quedo con muchas ganas de volver la verdad que sí que bueno ojalá y el siguiente año nos haga un mejor clima para que venga más gente porque cuando el calorcito está bueno pues evidentemente la cosa cambia bastante y a través de este tipo de medios pues hacer la invitación la verdad de las cosas que veo que mucha gente participa aquí la barroacoa que está humeando la gente luego luego llega y te invita a un cafecito vente a comer vente a esto se siente como en casa la verdad sí, sí se siente se siente un clima muy agradable y pues bueno ver que la gente con toda la humildad humildad del mundo te ofrece un taco pues oye se va uno con una bonita experiencia y la verdad se pega la emoción sí se pega hasta dan ganas de decir hace rato pasaron unas muchachas vendiendo boletitos para una cooperación de una botellita dije yo con todo el gusto del mundo copero que no me la saque pero me siento hasta incluido en ese sentido se la va a sacar el número 7 se la va a sacar el número 7 vas a ver ahí estamos pues bueno un gustazo estar con ustedes y bueno también saludando por acá los amigos que también andan de este lado también se vinieron a grabar oigan esto se va a poner año con año mejor gracias por andar aquí también muchachones para que vean que pues bueno se está emocionando la gente y pues bueno están saliendo ya más videos de aquí de la Virgen de Lourdes que bueno oigan que haya este tipo de actividades para dar a conocer este lugar también vamos a seguir saludando a nuestros patrocinadores mi raza allá muy en especial a nuestro compa Martín Mayo mi compa Pablo Turrubiartes Tere Carrillo y mi compa Marcelo Suárez gracias por traernos para que vean como se puso la cosa por acá de la Fuente y mi compa y mi compa Quisiera ser un chan Juan, quisiera ser un San Pedro. Vente a chanudar con la música del cielo. Vente a chanudar con la música del cielo. ¡Gracias!